a partir de la próxima semana las grabaciones por medio de un correo. Entonces todos ustedes que han estado registrados sin importar el número de sesiones en las que hayan estado, les vamos a estar enviando un correo con las seis grabaciones y los seis PDF de las presentaciones para que puedan estar tranquilos si algo les faltó o si algo quieren repasar. Con respecto al diploma vamos a estar haciendo la revisión de su participación para enviarlo a aquellos que como mínimo han estado en cuatro sesiones. Igual les vuelvo a anotar aquí mi correo, vamos a ver vmontoya arroba santillana punto com para cualquier duda ya me he podido comunicar con varios de ustedes que han tenido ciertas dudas o situaciones al ingreso y pues con mucho gusto les hemos apoyado y lo vamos a seguir haciendo. Muy bien, para el día de hoy quiero presentarles, yo voy a apagar aquí mi cámara para darle entrada ya a Sandra Chicas, a la licenciada Sandra Chicas que es nuestra invitada para el tema de cómo comunicar de forma innovadora el proyecto educativo. Ella es una querida colega de El Salvador y como ustedes pueden ver va a tocar un tema muy interesante también para este tiempo. Sandra Chicas es licenciada en relaciones públicas y publicidad, máster en dirección y consultoría, máster en dirección de empresas, consultora en CEPADE, PNUT y JICA entre otros. Así que los dejo en buenas manos. Bienvenida Sandra. Muchas gracias Vanessa, tengan muy buenas tardes. Vamos en esta jornada maravillosa en la que sé que están terminando, algunos ya están bastante agotados, pero vamos a hacer un cierre mágico identificando algunos elementos que trabajamos todos los días. Así que de mi parte será un privilegio poder acompañarles en estos 40, 50 minutos que vamos a tener. Le pediré entonces a Vanessa que si me ayuda compartiéndoles pantalla por favor. Claro que sí, ahora te voy a dar aquí el exceso. Gracias. Listo. Gracias Vanessa. Muy bien, vamos a abordar entonces un tema que todos desarrollamos de manera diaria. Como ya les mencionaron, mi nombre es Sandra Chicas y por favor, cualquier consulta, ustedes tienen el tablero de preguntas y respuestas para poder hacerla y será un gusto poder acompañarles al final con cada una de ellas. Mientras tanto, quiero decirles que nuestro tema para esta jornada es cómo comunicar de forma innovadora nuestro proyecto educativo. En realidad, el tema de comunicación es algo que hacemos permanentemente. Nos levantamos en el día y todos comunicamos, voluntaria o involuntariamente, pero estamos en un proceso de comunicación constante. Comunican las personas, comunican las empresas, comunican las marcas. Ustedes son parte de una marca, una marca personal y una marca en su centro educativo. Y esa marca personal y esa marca del centro educativo están permanentemente expuestas ante sus diferentes públicos. Y de la misma manera, comunican los ecosistemas educativos digitales. Miren qué maravilloso es este tiempo que estamos viviendo donde la tecnología se ha convertido en nuestro mejor aliado en el día a día. Y esto nos ha permitido que cualquier exposición que tengamos hacia la tecnología de manera directa, esa tecnología está comunicando por nosotros. Entonces, vale la pena, por supuesto, dedicar tiempo a saber qué estamos comunicando. Por tanto, desde que yo me levanto en la mañana hasta que yo me voy a dormir, le comunico a mi familia, le comunico a mi equipo de trabajo, le comunico a mis colegas, le comunico a las personas que me encuentro en la calle, le comunico a las personas con las cuales hablo por teléfono, con quienes me conecto a través del webinar. Ahorita ustedes están comunicando con otros, entonces todos comunicamos, pero lo más representativo es que todo lo que hacemos comunica. Seguramente usted ha ido a alguna tienda, por ejemplo, y ha preguntado sobre algún producto o sobre algún servicio y se ha dado cuenta que estas personas están comunicándonos con su mismo lenguaje corporal, aunque ellas no nos estén diciendo nada, pero su expresión corporal nos dice mucho. Entonces, aquí vamos a retomar algo que les explicamos muchísimo a los jóvenes cuando les enseñamos a conjugar los verbos. En comunicación sucede igual, yo comunico, tú comunicas, él comunica, todos comunicamos y todo comunica. Comunica cómo me he visto, comunica cómo me expreso, comunica cómo veo a los demás, comunica lo que le digo a los demás. Entonces, reflexionemos un poco sobre quiénes están comunicando en nuestros centros educativos. Los docentes, ¿será que comunicamos? Comunicará el vigilante antes de entrar al centro educativo, comunicará la recepcionista, comunicará el director, el asesor técnico, el responsable de la tiendita. Todos estamos comunicando. El community manager que lleva nuestra parte tecnológica, ¿estará también comunicando? Amigos y amigas, todos, todos comunicamos en los centros educativos. Ese es nuestro rol. Lo importante aquí es, ¿qué estamos comunicando? Entonces, si comunicamos lo que nuestros públicos realmente quieren escuchar, o estamos comunicando lo que nosotros estamos queriendo decir. Bueno, trabajemos un poquito más de esto. El objetivo de esta jornada es que ustedes puedan, al final de la jornada, enlistar algunas acciones de innovación que pueden implementar en su centro educativo dentro del plan de comunicaciones. Por supuesto, acciones muy particulares orientadas al público objetivo con el cual ustedes trabajan. Al final de la jornada, estamos acostumbrados a recibir preguntas y respuestas. Pero también a mí me gustaría escuchar al final de la jornada, algunas propuestas de acciones de innovación que ustedes pudiesen tener al respecto. Recuerde que usted tiene su área de preguntas y respuestas, y en esa área, usted puede hacer cualquier consulta que a usted se le ocurra, o que vaya surgiendo en la medida que vayamos avanzando, y Vanessa nos va a ayudar a irla recopilando. Entonces, para poder desarrollar nuestro tema el día de ahora, vamos a concentrarnos en dos grandes contenidos. El primero es el diseño de un plan de comunicación. Estoy clara que no vamos a detallar cada uno de los componentes con su gran segregación que requiere, pero sí vamos a ver a qué se refiere un plan de comunicación y quiénes deberían de estar involucrados. En el segundo punto, vamos a descubrir cuatro I's de la innovación. Y digo descubrir porque usted me va a ayudar a descubrirlas, no se las voy a decir yo. Y cuál es la importancia de que usted me ayude a descubrirlas, porque se va a dar cuenta que son I's que hacemos permanentemente, pero que en muchas oportunidades no lo hacemos a concierto. Entonces, comencemos hablando con el plan de comunicación. ¿Quién dice el plan de comunicación? Y cuando he hecho esta pregunta a muchos centros educativos, los centros me dicen, ah, bueno, hay tres opciones. A ver, en la primera opción, contratamos a un consultor externo para que lo haga. En la segunda opción, lo hacen los directores. Y en la tercera opción, nombramos un comité del centro educativo para que lo haga. Entonces, las tres respuestas son válidas. Siempre y cuando hagamos una integración de esto. Solitas no funcionan. De nada sirve que yo, Sandra, venga y diseñe un maravilloso plan de comunicaciones si la gente del centro educativo no ha estado involucrada. Entonces, quiere decir que el diseño del plan de comunicación va a estar en manos de todos los actores del centro educativo. En este sentido, vamos a ir trabajando o vamos a formar parte todos de ese mismo proceso. Entonces, un plan de comunicación va a tener una base fundamental. Y si usted puede ver, voy a arrancar con la base número tres. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, es el tercer elemento que se identifica, vamos a considerarlo como el fundamento de los procesos que estamos desarrollando. Para el caso, ¿quién es mi público objetivo? ¿O quién es el público objetivo de su centro educativo? ¿Quién es el público que le esté escuchando? ¿A qué público está yendo usted? Ya en los diferentes eventos que han tenido, ustedes han conversado con mis colegas sobre lo importante que es tener un nicho de mercado al cual me voy a dirigir. Estar apuntando permanentemente a ese nicho de mercado. Y con Paola Mateo han hablado mucho, incluso de las familias, de qué tanto las familias van a ser nuestro público. ¿Por qué es importante tener claro quién es mi público? Porque debo de analizar la situación en la cual me encuentro en mi centro educativo en este momento. ¿Cuál es mi realidad actual? Cuando nos sentamos, todo el equipo del centro educativo, a hacer un taller diagnóstico, nos vamos a sentar a determinar cuál es la situación que tenemos ahorita en cuanto a comunicaciones se refiere. ¿Nos estamos comunicando bien? ¿Estamos llegando al público que queremos llegar? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿cuáles van a ser mis objetivos de mi plan de comunicación? ¿Cuál es el propósito que yo voy a tener para poder implementar un plan de comunicación? Y aquí no hay grandes o pequeños objetivos. Yo siempre digo, si comenzamos por un micro objetivo, en cuanto a comunicaciones se refiere, es maravilloso, porque ya tenemos un propósito común. En la medida que vamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que vamos a poder ir logrando estos objetivos y esto nos va a permitir familiarizarnos con el proceso. Y como la otra parte del cimiento, vamos a identificar qué canales de comunicación, tanto offline como online, vamos a tener que trabajar. Voy a utilizar algunas frases o algunas palabras en inglés que en la medida que vayamos avanzando, yo voy a ir traduciéndoselas para que podamos ir comprendiendo mejor el lenguaje que en cuanto a literatura ustedes van a poder abordar más adelante. Sin embargo, estos canales de comunicación ya sean frente a frente de la persona en cuanto a comunicación se refiere o en línea, cualquiera de los dos van a tener que estar orientados a nuestro público objetivo. Y en este sentido, cuando yo tenga definido los canales de comunicación, voy a poder seleccionar las herramientas y la tecnología con la cual yo voy a poder trabajar. Esto es fundamental porque si yo no tengo claro cuáles van a ser mis públicos objetivos y cuáles van a ser mis canales de comunicación, es imposible que yo pueda hacer una selección de herramientas adecuadas. Lo que muchas veces sucede es que primero seleccionamos las herramientas y después pensamos si el público objetivo realmente utiliza este tipo de herramientas. Entonces, aquí la invitación en el plan de comunicación es a la inversa. Primero defino ese público, después determino los canales y después selecciono las herramientas. Cuando he seleccionado las herramientas, hay un pasito que a veces también nos saltamos. Y este paso implica formar a los equipos asociados. ¿Y quiénes van a ser los equipos asociados? Todos aquellos que veíamos en la diapositiva de la nube, en donde están todos aquellos que directa o indirectamente se relacionan con nuestro público. Entonces, estas personas van a tener que ser formadas en cuanto al plan de comunicación. Y ojo, tienen que ser formadas, fortalecidas en cuanto a comunicación se respecta antes de poder ejecutar el plan. Y solamente el último paso va a ser, o el penúltimo paso, perdón, va a ser la ejecución del plasmín. ¿Por qué entonces debo formar a los equipos de trabajo que van a estar asociados para ejecutar el plan? Para que todos hablemos un mismo lenguaje. Para que cuando vayamos a los diferentes públicos hablemos con el mismo vocabulario. Y finalmente voy a llegar a poder hacer una evaluación de mi plan. Estos son los pasos que nosotros seguimos cuando diseñamos un plan de comunicación a nivel general. Sin embargo, ¿qué pasa si en la evaluación yo determino que algo no está bien o que algo no está caminando como yo lo esperaba? ¿Me puedo permitir regresar al punto número uno? Por supuesto que sí. Entonces, esto puede ser un ciclo, por supuesto. Podemos trabajarlo cíclicamente y la base de todo esto es la realidad de cada uno de los centros educativos. ¿Por qué es la realidad de cada uno de los centros? Porque aunque los centros educativos estén a la par, estén en el mismo territorio, tienen particularidades totalmente diferentes. Y aquí no se vale que en el plan de comunicación yo agarre un plan de comunicación que ya existe o que tal vez ha desarrollado algunos de los centros educativos que conocemos, luego lo copia y lo traduzca al mío o en El Salvador decimos lo tropicalicemos a los salvadoreños. No, yo le invito a hacer un plan de comunicación propio de su centro educativo. ¿Para qué va a ser un plan de comunicación propio? Porque esto le va a permitir implementar esas famosas cuatro I de la comunicación y esas cuatro I de la comunicación van a ser fundamentales para poder ir trabajando. A partir de este momento entonces vamos a ver esas cuatro I tan importantes que nosotros mismos podemos ir desarrollando y que podemos ir aplicando a su centro educativo. Entonces yo le invito a que parta una página si usted está tomando nota en alguna paginita a que parta una página en cuatro partes y en la primera parte o en el primer cuadrante anote la primera I para que vaya siendo una lluvia de ideas sobre las I que usted puede implementar en su centro educativo y cómo usted puede ir aplicando esa I de la innovación. Pero bueno, como no solamente voy a hablar yo sino que ya quisiera empezar a escucharlos hablar o por lo menos que me comenten algunos elementos quiero contarle que usted tiene un chat en el cual usted va a poder participar en esta etapa y fíjese que yo tengo aquí una primera I que voy a pedirles que me ayuden a descubrir y cómo van a poder ayudarme a descubrir esa I bueno encuentra usted la palabra clave identificando las letras que faltan y vamos a ver qué me dicen aquí a ver si alguien ya lo descubrió me lo pone por favor en el chat vamos a verlo sencillo exactamente en este sentido la primera I de la innovación es que debe de ser sencillo sencillo para qué sencillo para todo aquel que quiera verlo sencillo para todo aquel que se acerque a nuestros centros educativos sencillo porque nos va a permitir trabajar en todo momento con esos elementos muy particulares de cada uno de los centros entonces esta palabra sencillo vamos a utilizarla en las diferentes acciones que nosotros desarrollemos estas acciones como ya lo decíamos en una diapositiva anterior pueden ser offline quiere decir que podemos desarrollarlas adentro de las instituciones pueden ser más a nivel presencial a nivel personal y uno de los mitos que está en actualidad es que automáticamente nos tenemos que deshacer de todas las herramientas offline eso depende depende de su centro educativo y depende del público de su centro educativo si yo tengo un público educativo que todavía continúa utilizando en parte esas impresiones esos volantes esas actividades de puerta a puerta esas comunicaciones o esos medios de comunicación vamos a seguirlo haciendo acuérdense que manda el público no mando yo aquí es acorde a las necesidades del público del público que se nos está presentando ahora por supuesto estas actividades offline que yo manejo o que yo voy a desarrollar frente a frente con las personas van a tener como una desventaja los costos por supuesto ¿qué puedo ir haciendo? ayudándole a nuestros públicos a migrar poco a poco a la parte online que es por supuesto la mayor tendencia que tenemos en la actualidad y en la parte de online pues obviamente tengo como una de las ventajas los costos que voy a tener porque los costos se me van a reducir en lugar de estar pagando 10 mil impresiones de brochure por ejemplo puedo estar manejando la comunicación de manera permanente en qué herramientas en qué redes eso depende del público que tenga y ya vamos a ver que cada público tiene sus preferencias con las diferentes redes por supuesto esto me va a permitir o hacerlo online me va a permitir abarcar más espacio y tener un público más amplio o determinar en algún momento públicos nuevos públicos a los que yo pueda llegar que tal vez en este momento no están siendo como mi preferencia de público pero que más adelante sí pueden llegar a ser ¿cuál debo de utilizar? online u offline ambas tienen fortalezas y tienen debilidades pero la respuesta se la va a marcar lo que le diga a su público objetivo y yo siempre les digo pregúntenle a su público objetivo cómo quieren que ustedes se comuniquen con ellos y es mejor respuesta que usted va a poder encontrar al respecto sin embargo en la medida que nosotros avanzamos con este tema del público objetivo es fundamental que consideremos si bien es cierto que nuestros públicos son familias en este caso las familias están compuestas y segregadas de diferentes maneras entonces voy a tener que hablar un poco acerca de las diferentes generaciones para poder hablar de las diferentes generaciones y poder optimizar un poquito más nuestro tiempo les voy a... en tiempos de paz y modernidad existen cuatro generaciones que con sus comportamientos y hábitos de consumo impactan en su economía y en las de sus descendientes baby boomers 1946 1964 nacieron tras la segunda guerra mundial en un repunte de natalidad y fueron los primeros con la oportunidad de defender su derecho a ser joven que se reflejó en su discurso de amor paz y libertad sexual la mentalidad de otros se regía por buscar la mayor estabilidad que daban las instituciones en época de posguerra es decir ser un buen empleado en una compañía con estructura jerárquica tener una oficina horario fijo y trabajar incansablemente para conseguir una casa con la que se daría seguridad a la esposa e hijos en camino generación X 1965 1980 término acuñado por el fotógrafo Robert Capa y popularizado en la novela de Douglas Kutland sirvió para definir a la generación perdida con jóvenes bombardeados por la publicidad consumismo y el American Way of Life trataban de sobresalir en el trabajo y obtener en corto tiempo el mayor crecimiento llevan sus labores más allá de la oficina haciendo de la figura del workaholic algo atractivo son inteligentes escépticos y autosuficientes no se preocupan mucho por arreglarse ni por lo que otros puedan pensar de ellos ahora los millennials nacidos entre 1982 e inicios de los 2000 son la primera generación que alcanzó la mayoría de edad en el siglo XXI antes de la crisis financiera y están en camino de ser la mejor educada evitan riesgos económicos no se comprometen con una tarjeta de crédito ni deudas por autos o casas una parte de ellos vive con sus padres no solo por comodidad sino porque llevan una buena relación con sus progenitores boomers la crisis de 2007 impactará en sus ingresos por años lo cual les dificulta conseguir trabajo pero gastan más dinero a comparación de sus padres cuando eran jóvenes están menos ligados a las instituciones religiosas y políticas así como al matrimonio aunque se cree una generación narcisista son social y ambientalmente conscientes debido a la exposición mediática a eventos violentos y desastres naturales apuestan por el empleo creativo que rechaza la seguridad de uno corporativo pero busca el placer un millenial orgulloso de hacerlo jamás trabajaría en algo que no disfruta sigue la generación Z o NET que está en edad de entrar a la universidad pero que el 26% de ellos ya realiza algún voluntariado o activismo la mayoría busca tener un negocio propio y están preocupados por el medio ambiente y la política y tú ¿te mueves junto al resto de tu generación? entonces usted cuénteme ¿a quién se dirige usted? responda por favor en esta paginita en la cual usted está tomando notas ¿a qué generación usted está yendo? ¿está yendo a una generación Z? ¿está yendo a una generación millenials? ¿a una generación X? ¿a una generación silenciosa? ¿o está yendo a una combinación de ellas? es que sería muy fácil decir ¡ay sí! voy a la generación Z entonces identifico quién es o qué tipo de herramientas utilizan en la generación Z y bueno qué rápido ¿no? pero es que aquí el gran desafío es identificar familias que tienen una conjunción de cada una de la generación entonces tenemos que trabajar respondiendo a las necesidades de cada uno de ellos esa es la importancia de hacer mezclas en las herramientas de comunicación que puedan llegar tanto a la generación Z como puedan llegar a la generación X y puedan llegar también a una generación silenciosa porque en algunas oportunidades la generación silenciosa si tiene una fuerza muy grande en el poder de decisión entonces aquí tiene usted una gráfica que me gusta porque nos puede permitir identificar que los jóvenes utilizan más Instagram recuerdo una experiencia de un joven de aproximadamente 12 13 años y me decía ay no actualizate ¿por qué tú no ocupas ¿por qué seguís utilizando Facebook? porque para él utilizar Facebook es como ay lo antiguo ¿no? entonces yo le preguntaba ¿y ustedes qué utilizan? a mí me dice solo Instagram ahí está lo nuevo ahí está lo novedoso ahí está lo mejor me decía esa es la generación Z pero ese es su punto de vista esos son generación Z y tenemos que ir a ellos pero ojo tenemos que ir a ellos con un tipo de mensaje que a ellos les atraiga y ya vamos a ver cómo tiene que ser de sencillo para ellos y de importante para ellos pero también la generación adulta se va a mover por otro tipo o por otro por otras herramientas que van a ser más representativos para ellos YouTube Twitter Pinterest Google también también googleamos mucho las generaciones de adultos googleamos bastante aunque también googlea la generación Z ¿verdad? pero lo utilizamos más nosotros y también es interesante ver que la generación más adulta está utilizando Facebook es importante este tipo de estadísticas para mí por supuesto que son importantes para saber qué es lo que mis públicos objetivos están diciendo diariamente incluso leer a nuestros públicos objetivos de manera permanente es fundamental para saber qué están pensando y qué están diciendo en el caso de nuestro proyecto educativo entonces tiene que ser sencillo para accesar al contenido no tiene que ser complejo tenemos que saber directamente a dónde está el contenido que estoy buscando y me lo tiene que decir rápidamente cualquier tipo de exposición de comunicación que yo esté haciendo la redacción de contenido también tiene que estar sencilla ¿sencilla para qué? sencilla para que la pueda entender la generación Z para que la pueda entender la generación X y para que la pueda entender el Baby Boomers todos deberían de poder entenderla y debe de ser sencilla en cuanto al tipo de contenido que yo estoy expresando ahí por ejemplo he colocado una fotografía de una familia bastante diversa imagínense usted que cada uno de los miembros de esta familia esté utilizando su red social preferida ya vimos que cada uno va a tener redes diferentes entonces quiere decir que cada uno de ellos en sus propias redes de preferencia va a estar identificando para el caso elementos sencillos en cuanto a el contenido y aquí en muchas oportunidades caemos en un grave error ingresamos por ejemplo a una página web y en la página web pareciera ser que tengo en el salvador le llamamos a eso tripachuca o sea que usted inicia aquí y le dice después váyase para la página tal y después sigue este recorrido y parece ser que tengo que encontrar un laberinto verdad o a través de un laberinto tengo que ir encontrando la respuesta en muchas oportunidades tenemos páginas web así qué pasa con nuestros públicos se aburren se salen y ya no continúan viendo nuestras publicaciones entonces en esa sencillez tiene que ser fácil de comprender para todo tipo de público y me he encontrado buscando un poco en internet algo muy sencillo en esta página web ustedes pueden ver por ejemplo que los lugares más factibles para poder identificar los números de teléfono o para poder identificar correos electrónicos de los centros educativos pueden ser las mismas páginas web entonces aquí tiene un caso donde directamente y de manera amplia sencilla tengo un ícono del teléfono y los teléfonos a los que puedo marcar pero también tengo directamente la la página que puedo visitar entonces es fácil es sencilla en actualidad el contenido ya lo utilizamos saturado de texto ya no lo ya no lo vendemos de esa manera a nuestros públicos son más llamativos para ellos en la misma sencillez que encontramos entonces ahí tiene usted la primera y que hemos trabajado vamos a buscar la segunda y para la cual le vuelvo a pedir su colaboración por favor encontrando al ordenar las palabras las letras que usted tiene al frente cuál será nuestra segunda y vamos a ver quién nos quiere opinar a ver quién nos dice qué dicen esas palabras esas letras que usted tiene ahí cuál es la palabra que estamos buscando muy bien vamos a ver qué tenemos ay está difícil dice sí pero está difícil pero lo encontramos a ver búsquela le cuento de cinco a cero a ver qué encuentra cinco cuatro tres dos muy bien uno y cero muy bien y en efecto es atractivo están poniendo exactamente esa es la palabra la segunda la segunda y que vamos a trabajar es que nuestro contenido debe de ser atractivo para quién para los públicos a los cuales estamos llegando entonces en ese contenido atractivo debo de buscar que sea atractiva la lectura para nuestros diferentes públicos debe de capturar la atención esto es similar a cuando a los hombres les pasa más esto vean yo tengo una familia donde hay varios hombres y en la familia cuando estoy frente al televisor están los caballeros pasando el control remoto o pasando los canales con el control remoto a cada rato pero hay un momento en el cual se detienen ¿por qué se detuvieron al pasar los canales? porque capturó su atención algo algo llamó la atención de ellos así tiene que ser entonces nuestro contenido tiene que capturar la atención lo primero que va a capturar si hablamos de los sentidos es la vista de la persona entonces tenemos que trabajar mucho con atracciones visuales tengo que lograr capturar la atención de las personas y la puedo lograr capturar con esquemas con imágenes tomando puntos claves con infografías que sean atractivos para la lectura que la persona va a desarrollar ya no es tanta la tendencia de poner infinidad de textos aquí vamos a ser puntuales algo que pueda concretar la información entonces esto va a depender mucho de los canales de comunicación que usted esté utilizando y cómo van a ser esos canales bueno esos canales me van a permitir utilizar herramientas que van a poner como centro el contenido del plan que yo quiero darle a conocer a nuestros diferentes públicos en otras palabras este proyecto educativo va a tener que vincular en todo momento a la herramienta que yo estoy tratando de utilizar ya sea una página web un tablón de anuncios las redes sociales blog podrían ser suscripciones a boletines y yo he preparado aquí casi que una lista de chequeo para que a usted le pueda quedar como una herramienta esta lista de chequeo nos sirven muchísimo cuando estamos iniciando los planes de comunicación y usted puede ver por ejemplo aquí diferentes herramientas vamos a ver nueve de ellas en este sentido la primera herramienta son los videos cómo poder atraer con los videos cuándo voy a buscar atraer con los videos cuando quiero capturar la atención o quiero posicionar algún mensaje específico cuando quiero que a la persona se le grabe específicamente el mensaje que le voy a dar quiero dejarlo posicionado en su mente puedo generar un video cuando utilizo fotografías cuando quiero visualizar emociones hay un tema en el cual ya han hablado ustedes de las emociones de la importancia del marketing emocional entonces aquí las fotografías van a ser un hit completo y por otra parte cuando tengo sencillez en el contenido cuando tengo sencillez en el contenido porque pongo una gran imagen y pongo un contenido corto y sencillo para que impacte en la persona entonces el cerebro de la persona va a relacionar la imagen y va a relacionar directamente el corto contenido que usted está colocando cuando utilizo gráficos cuando quiero comunicar datos o cuando quiero simplificar información esa es la forma más útil con los gráficos utilizo hojas de rutas miren las hojas de ruta les facilita muchísimo la vida con la generación Z porque a ellos les encanta ver todo extractado ver todo resumido les captura la atención la capacidad que usted tuvo la habilidad que usted tuvo para poder concentrar la información que usted le está proporcionando cuando utilizarlas cuando quiero comunicar procesos decirle etapa 1 la etapa 2 la etapa 3 o por otra parte cuando quiero puntualizar en algunas etapas específicas otra forma de poder atraer a nuestros públicos es hacer eventos en vivo como estos que estamos trabajando ahora es una forma muy práctica de poder hacerlo y cómo lo puedo o cuándo lo debo utilizar cuando requiera la presencia de las autoridades cuando quiero información muy personalizada y que en el momento se dé a conocer para poder tomar decisiones hay otras formas que usted tiene en esta pantalla las capturas de pantalla podemos usar capturas de pantalla claro que sí siempre y cuando sean capturas de pantalla que sean visibles quiere decir que yo puedo tomar una página web hacerle una captura como los ejemplos que hemos estado viendo siempre y cuando si yo lo voy a publicar sean legibles y puedan atraer realmente en cuanto a su contenido a la gente que lo está viendo los GIF pueden ser también otra forma de poder trabajar con la gente y poder atraer a nuestros públicos puede generar impacto en ellos y generar emoción esos GIF deberían de ser cortitos atractivos sencillos no deberían de ser complejos sino que solamente me deberían de servir para atraer la atención ahora aquí sí quiero tener un poquito de espacio porque es importante que no llenemos una diapositiva o una página completa de GIF porque entonces voy a perder la atención de las personas pero si yo tengo un GIF no es ningún inconveniente a la gente le puede atraer las infografías también pueden utilizarlas para dar a conocer de la misma manera su centro educativo y también dar a conocer estos elementos más representativos que tenemos y las infografías se prestan mucho para contar historias para definir tiempos para definir procesos y en el contar historias del cual ya también se ha hablado en varios de los webinars en los cuales ustedes han estado es importante que se va a prestar mucho para los testimoniales la línea de vida que ha tenido una persona en un centro educativo lo que era esa persona antes de llegar al centro educativo qué impacto dio el centro educativo en ella y qué pasa con esa persona cuando sale del centro educativo entonces esta infografía me lo puede dar a través del tiempo los tutoriales es una forma también de poder trabajarlo y en los tutoriales lo utilizamos cuando queremos explicar un producto o un servicio y cuando queremos explicar un proceso también les va a ser muy útil por ejemplo explicar calendarios de pago o formas de pago se pueden explicar a través de tutoriales le puede servir mucho a los padres de familia de manera sencilla y atractiva y por otra parte las presentaciones que también las voy a utilizar para poder dar a conocer mensajes claros esta listita yo se las he dejado ahí porque cuando usted quiera comenzar a trabajar las diferentes herramientas usted puede ir diciendo ¿qué quiero hacer? quiero entonces relacionar algunos ejemplos puedo hacer una captura de pantalla o quiero por ejemplo dar a conocer o que la gente se enganche en una emoción conmigo que conecte con una emoción conmigo ¿cómo lo hago? a través de fotografía entonces le puede permitir a usted como una ayuda tener una lista de las diferentes herramientas y yo tengo ahí un ejemplo de Xerer es un centro educativo que me encanta muchísimo como lo han trabajado además de sencillo es bastante atractivo esta es una página web y vea usted que es interesante la combinación entre lo atractivo y entre el testimonial que están trabajando aunque en esta parte de la página web solamente están presentando ellos una fotografía pero mire que sencillez de la fotografía y mire que atractivo de la fotografía sin embargo vea el texto o el contenido es muy simple dice ser transformado Xerer es una experiencia que cambia la vida haga clic para descubrir ¿por qué? entonces ¿qué pasa cuando usted le da clic? descubre que eran personas que han pasado por el lugar antes que les dio Xerer y que sucedió después y esto es lo que usted encuentra cuando usted ya ingresa a a esta parte que en realidad son los mismos testimoniales de los que hemos estado hablando es lo mismo lo único que no lo presentan como un testimonio en sí fíjese que en esta metodología de testimonio dice por ejemplo Sara que es la primera que da testimonio el resumen del testimonio de Sara dice un interés natural en la ciencia me rodeo mientras crecí esto quiere decir que lo dejan muy genérico para que a la persona le capture la atención y esto le lleva a usted a irse a leer el testimonio completo de Sara el segundo por ejemplo nos habla de la importancia que tuvo para él el tema de las artes y el tercero le habla de cómo estimularon sus ideas entonces es importante porque hacen una vinculación de lo atractivo de lo sencillo con los mismos testimonios podemos trabajar elementos de ese tipo por supuesto que podemos hacer y si usted me dice pero yo no tengo una página web con que hacerlo también puedo utilizar diferentes redes para poder trabajar con ello eso depende de los tipos de públicos que usted esté teniendo para decidir el tipo de red que usted va a utilizar y bueno vamos a encontrar la otra ahí aquí la tengo quien me ayuda en el chat para que nos diga cuál es la palabra que está por ahí escondida ahí hay una palabrita escondida descúbrala y encontramos la siguiente ahí a ver ya tengo aquí alguna respuesta muy bien perfecto y dice que al igual que le menciona esa huellita que usted tiene ahí es original exactamente y esa es nuestra siguiente ahí tiene que ser original original de mi centro educativo tiene que llevar la huella de mi centro educativo y esto es como la marca de comunicaciones que nosotros vamos a manejar tiene que ser propia de nada me sirve retomar o copiar de otros cuando mi marca no tiene los mismos valores no tiene la misma misión no tiene la misma visión mi centro educativo con los demás mi imagen de marca va a estar construido a través de la identidad personal esto es similar a su huella y la mejor metáfora que encuentro para las marcas es la huella si usted por ejemplo pone su huella a la par de la mía por mucho que se parezcan nunca van a ser igual va a tener un aspecto diferenciador entonces nuestra identidad corporativa va a estar vinculada a nuestra propia identidad de marca al propósito por el cual nacimos ahora si nosotros tenemos una identidad de marca y la identidad de marca se relaciona con la imagen que yo estoy dando a conocer en las comunicaciones y esto tiene vinculación con el logo que yo he trabajado para la parte de comunicaciones quiere decir que toda mi identidad visual que yo voy a trabajar también va a ir relacionado con mi propia identidad y no deberían de haber campañas de comunicación similares porque las huellas son totalmente diferentes entonces mi particularidad es mía no se puede parecer a la suya la suya es propia es distinta es diferente aquí puedo tener 60 70 100 200 centros educativos y ninguno de los centros educativos debería de tener la misma identidad ¿por qué? aunque estén a la par aunque estén en la misma zona tienen una huella totalmente diferente y esa huella de comunicación es la que tenemos que identificar qué visión tiene qué misión tiene hay uno de hay un centro educativo que a mí me capturó me ha capturado siempre mucho la atención y es el colegio bilingüe de Bogotá este colegio una de las diferenciaciones en cuanto a valor que tiene en su medio es que ellos son un conservatorio musical que si bien es cierto imparten lecciones no solamente en la parte de música también lo hacen de manera diferenciada entonces es maravilloso porque por ejemplo su eslogan dice aquí la música es una nota eso dice su eslogan le aseguro que ninguno de los eslogans de ustedes puede decir lo mismo podría decir algo similar pero no igual ¿por qué? porque tienen una particularidad porque dentro de su imagen corporativa la música va a ser transversal es diferenciador para ellos y eso le va a llevar a que sea único entonces si usted todavía no tiene un plan de comunicación yo le invito a que se sienten los diferentes factores directos e indirectos del centro educativo y que definan qué nos hace único qué nos hace diferente vayan a la misión vayan a la misión de su centro educativo y determinen qué es lo que les hace único cuáles son las palabras que les van a hacer diferentes en todo el contexto qué palabras le pueden hacer amarles a sus diferentes públicos atraer a sus diferentes públicos y esto les va a permitir dar una diferenciación en el mercado muy bien y llego entonces al último veamos o busquemos la última y dentro de la pantalla usted tiene una imagen y en esa imagen usted tiene diferentes sílabas tiene que identificar cuál es la palabra que se forma muy bien y aquí tengo ya esta fue rapidez y en efecto la palabra que estamos formando es vinculante 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 con quién vinculante con las emociones de mi público objetivo así como esa cadenita o ese enchufle que usted tiene ahí tiene que conectar a la gente tiene que conectar las emociones de la gente hay que conectar esa facilidad para poder ir a las personas que las personas me abran no solamente su mente sino también me abran en su corazón tiene que lograr conectar vincular a las autoridades del colegio al personal administrativo al equipo docente a las necesidades administrativas y pedagógicas tenemos que lograr hacer esa conexión la gente debe de comprender cómo hacer esa conexión y la gente debe de comprender qué importante es esa conexión esa conexión me va a permitir estar más cerca de los sentimientos de las personas y vamos a estar más cerca de ellos en cuanto a las diferentes conexiones emocionales que requieran no solamente los públicos directos sino también las familias y de esta manera las emociones que traigan la misma familia tenemos que ir trabajando con ellas tenemos que trabajar con las emociones lo que están sintiendo papás abuelos cómo puedo conectar con ellos esta semana leía unos artículos de unos centros educativos que le estaban aconsejando a los jóvenes de los del centro educativo que cuidaran a sus abuelitos y ponían algunas fotografías donde decían que en este tiempo de pandemia era el momento para estar lejos de los abuelitos físicamente pero para que pudiesen conectar con ellos y motivaba a los jóvenes a hacerlo pero entonces lo que me llamó la atención es que conectaban con uno de los abuelitos y el abuelito le decía ay qué bonito que me conectaron con mi nieto tenía 30 días de no hablar con él qué tipo de conexión creo usted que pudieron lograr a través de las redes sociales con ese adulto mayor mira qué interesante esto quiere decir que tenemos que conectar los diferentes medios de comunicación con las emociones de ellos también a través de esas mismas conexiones que puedo llegar a lograr voy a conectar y voy a dar a conocer mi calendario académico ya diríamos de manera atractiva de manera innovadora de manera sencilla debo de colocar ahí las fases de implementación los periodos de evaluación las reuniones con el equipo docente esto quiere decir que ese espacio va a ser para que los participantes o para que los públicos diferentes puedan en todo momento conectar no solamente con las emociones sino también con las necesidades administrativas y pedagógicas que estamos teniendo pero entonces ¿a quién puedo acudir? ¿cuándo acudir? todo eso voy a tener que contestarlo dentro de la relación de comunicación con ellos en esa conexión que haga por medio de qué canales voy a poder hacerlo como padre de familia cuánto tiempo voy a tener que esperar para que me puedan dar una cita cuándo me la podrán dar pero tiene que haber una retroalimentación permanente y por supuesto todo esto tiene que ir vinculado totalmente al propósito que nosotros tenemos en el proyecto educativo y al personal que tenemos de familia no hay nada más difícil que cuando nosotros nos llaman por teléfono o cuando llamamos por teléfono a algún lugar y no hay nadie que nos conteste o la persona que nos conteste no sabe pero entonces quiere decir que voy a poder vincular la tecnología con el proyecto educativo y todo eso lo voy a tener que comunicar ese es el reto que tenemos amigos y amigas estamos hablando de un momento en el cual la tecnología es nuestro mayor aliado y trabajar con tecnología va a ser de las mayores fortalezas que vamos a poder encontrar con nuestros públicos objetivos y para poder cerrar he querido dejarles una diapositiva que he tenido el privilegio de tomarlo de una buena amiga y nos está resumiendo o nos va a resumir todo lo que hemos dicho el día de ahora incluso cuando estaba revisando lo de chat me voy a anticipar algunas preguntas que ya estaban poniendo ¿qué tipo de redes yo puedo utilizar o será más factible utilizar? ya hemos dicho que podemos trabajar dependiendo de el tipo de público que estoy teniendo de las edades generacionales que estos tienen pero por ejemplo aquí usted tiene formas de poder fidelizar podría ser a través de descuentos a través de correos electrónicos a través de encuestas a través de videos o haciendo concursos si usted quiere fidelizar su marca vamos a trabajar con fidelización o con las herramientas de fidelización quiere trabajar con conversiones conversiones se refiere a que estamos ya determinando o identificando que las personas pueden quedarse con nosotros o que pueden quedarse con nuestro centro educativo entonces yo puedo utilizar testimonios puedo utilizar rating podría utilizar email marketing podría utilizar páginas para poder vender o sea estas son las páginas web podrían ir dentro de ellas fotografías listas de chequeo esto me puede permitir convertir a las personas que las personas se vayan a mi marketing pero también puedo persuadir a las personas y para eso usted puede encontrar el cuarto cuadrante donde puedo utilizar webinars historias puedo tener cursos específicos estoy hablando de cursos cortos por ejemplo cómo manejar las emociones en tiempos de pandemia he visto varios centros educativos que lo están manejando ebooks por ejemplo ebooks cortos no ebooks largos plantillas videos tutoriales que también podría manejar y así hay diferentes herramientas que podemos ir desarrollando en la medida que vayamos decidiendo qué tipo de is voy a ir manejando para los diferentes planes de comunicación de mi proyecto educativo que voy a ir desarrollando este es un tiempo de redefinirnos de recrear muchas cosas y es un momento de repensar mucho en el plan de comunicación que estamos trabajando en resumen tiene que ser sencillo atractivo original y vinculante esas son las cuatro y de las que hemos hablado hasta el momento no me resta más que recordarles que educar es compartir y compartir es poder avanzar con nuestra gente no sé si tenemos alguna pregunta que podamos contestar Vanessa te comento que en este momento no han ingresado aunque hubo bastante participación como pudiste ver en el chat en las diferentes actividades todos muy agradecidos muy interesados con el tema la verdad es que nos has ayudado muchísimo yo invitaría ahora a las personas a que puedan empezar a colocar sus preguntas pero recuerden colocarlas en la herramienta de preguntas y respuestas algunos les aparece así en español y a otros les aparece una Q un símbolo de I y una A no se vayan todavía por favor porque les vamos a decir cómo pueden trabajar cómo pueden registrar sus datos también para este último servicio perdón para este último webinar y así pueden obtener su diploma pues vamos a dar tiempecito tal vez si alguien ya está escribiendo como puedes ver Sandra en el chat están agradeciendo el tema que es valiosa la información valiosa labor también para nosotros muchas gracias nos dice por aquí Ana Batén le gustaron todas las intervenciones veo que ya tenemos por aquí alguna una pregunta dice así existe alguna sugerencia de plantilla para redireccionar o montar una página web institucional ok si hay diferentes plantillas del mercado que por supuesto se pueden utilizar sin embargo independientemente de la marca o de la plantilla que usted esté utilizando yo la primera recomendación que le hago es antes de decidir usted una plantilla siéntese a trabajar en el plan de comunicación siéntese a definir quién es mi público y para qué lo requiero en una oportunidad me encontré con un centro educativo que hizo todo un proceso para poder lanzar un plan de comunicación en medios de comunicación social radio televisión entonces cuando hacíamos una revisión nos dábamos cuenta que ellos no iban a llegar a nivel nacional sino que iban a llegar solamente a su territorio cuál es el gran desafío visualizo algo que no es mi público objetivo entonces aquí el primer paso es determinar quién es mi público dónde está mi público qué requiere mi público qué características tiene y con esa base trabajar todo lo demás antes de pensar en una página web específicamente creo Sandra que con lo que has venido diciendo en esta primera pregunta vamos a encontrar también la respuesta de la siguiente igual te la presento por si tú quieres complementar dice para quienes no tenemos un plan de comunicación cómo podríamos iniciarlo o en qué fases para hacerlo por partes ok ideal bueno no tienen un plan de comunicación y consideramos a veces nos asustamos y creemos que un plan de comunicación es un gran monstruo una cosa enorme tipo una tesis ¿verdad? no es cierto miren un plan de comunicación comienza con una simple lluvia de ideas siéntense en el centro educativo no importa el tamaño que tengan comiencen a pensar tomen la misión y la visión que tienen los valores que tienen como centro educativo y con esa misión y esos valores comiencen a determinar quién es el público que nos está buscando dónde estamos en la parte de comunicaciones y usted me puede decir estamos a menos 3 estamos a menos 4 no importa pero esa es mi realidad de diagnóstico con esa voy a trabajar y eso el estar en menos 4 menos 5 usted no se da cuenta ahorita pero va a ser fabuloso porque usted no está sesgado por los públicos entonces va a poder arrancar de cero entonces va a ser mucho más fácil poder armar una marca que no existe entonces la está arrancando de cero es positivo entonces el tema es sentarnos ahorita y comenzar a reconvertirnos y de la misma manera seguir los diferentes 8 pasos que vimos en la diapositiva y que comprendo Vanessa que también van a tener acceso a ella ¿verdad? así es Andrea así va a ser bueno aquí nos hacen otra pregunta la página de redes puede ser dinámica o debe de ser formal eso depende de el público al que estoy llegando y depende de la huella o de la identidad del centro educativo ¿por qué depende de la identidad del centro educativo? si dentro de sus principios y valores ya fueron concebidos con la formalidad de ese centro educativo vamos a mantenernos de esa manera tal vez vamos a poder dinamizar un poco ya en las herramientas que implemente para poder llegar a los diferentes tipos de generaciones pero no podemos perder nuestra esencia eso es lo fundamental porque eso es lo que les diferencia ahora si usted me dice no quiero mantener esa misma esencia sino que quiero hacer un refrescamiento de marca porque me ha estado dando malos resultados o hemos tenido una no tan buena experiencia entonces ahí es una condición distinta entonces comencemos a hacer ese refrescamiento de marca a partir de las debilidades pero siempre siguiendo el mismo proceso en qué situación de comunicaciones me encuentro ahorita y hacia dónde quiero ir eso es fundamental el tener claro hacia dónde voy a ir con el plan de comunicaciones por eso defino el objetivo muy bien preguntan ¿qué tan relevantes son las historias en comparación con las publicaciones ya sea por medio de Facebook o Instagram? historias en comparación ¿verdad? ok comparativas sí en efecto es válido sí podemos hacer un comparativo de historias entre el antes y el después como los ejemplos que vimos eso está muy relacionado a los testimoniales y se vale sí se puede lo que no podemos hacer éticamente hablando es dar a conocer un mal testimonio y eso cuando comenzaron las redes sociales se vio mucho donde decía no somos como otros que hacemos tal y tal cosa eso no es parte de los principios de comunicación es al contrario doy a conocer mis fortalezas y no las debilidades de otros de eso estamos hablando entonces hay que potenciar esa fortaleza ese carisma ese amor que sea natural así como esa naturaleza que acabamos de ver ahorita en Vanessa esa naturaleza ese es el click esa es la química pero es que eso es lo que como seres humanos hemos perdido y eso es lo que estamos tan ansiosos de volver a tener exacto gracias te voy a vincular dos porque justo se enfoca hacia la comunicación con el padre de familia entonces Carmen nos pide tips para lograr el aspecto vinculante con los papás ahora que se trabaja a distancia pero te complemento que Nidia nos pregunta ser flexible y comunicarlo puede ayudar a conectar con los padres de familia ok la flexibilidad si nos puede ayudar siempre y cuando eso no quiere decir que nos sigamos nuestros propios lineamientos y nuestras propias normativas los centros educativos tienen normativas claras tienen políticas claras y la conexión no va a ir en contra de ella en ningún momento la conexión te va a ayudar a saber cómo dárselo a conocer a las personas en programación neurolingüística decimos a saber cómo venderle al cerebro de los padres de familia pero no quiere decir que no le voy a decir que hay normativas por supuesto que hay normativas y parte de lo que el padre de familia va a ir buscando nos lo diga o no nos lo diga es ese cumplimiento también entonces no lo podemos desconectar recordemos el video que vimos de las generaciones ese padre de familia también está teniendo expectativas sobre nuestro centro educativo es cierto él quiere que conectemos emociones pero la conexión de las emociones es para saber cómo transmitirle la información no quiere decir de que no le vamos a decir de que su hijo tiene que llegar a la hora exacta al colegio entonces quiere decir que aunque el centro educativo sea flexible ante él aunque el centro educativo busque la manera de poder conectar sus emociones de poder escuchar al padre de familia de abrir sus procedimientos en función del público y no en función del centro educativo siempre voy a tener lineamientos que son los que debo deseen porque también eso lo va a valorar el padre de familia claro y ya que tocamos el tema del padre de familia voy a hacer también conexión con la siguiente pregunta que tiene que ver con cómo motivamos al padre de familia para que empiece a utilizar estas nuevas herramientas de comunicación digital ¿verdad? y creo que ahí son tips de cómo motivarlos a ellos claro muy bien vamos pasito a pasito mire esto es un poco de enamorar a la gente ¿verdad? y yo recuerdo hace algunos años quizás hace cuatro o cinco años cuando comenzaba todavía esta parte de la tecnología íbamos bien lento ¿no? y de la misma manera íbamos despacito poco a poco pero en esta condición de la pandemia todos le metimos el acelerador y así llegamos aquí a este momento de lo contrario no hubiésemos estado aquí sin embargo ahí un cambio nos exigió llegar en cuanto a los padres de familia vamos motivándolos poco a poco si yo por ejemplo coloco un video de siete minutos para que el padre de familia lo vea le aseguro que va a ver los primeros cinco segundos se va a dar cuenta que dura siete y lo va a cambiar entonces estas son pequeñas cápsulas antes de poder iniciar el día de ahora un colega nos mostraba unos dulcitos que tenía ahí entonces en comunicaciones esto funciona similar con la metáfora de los dulces denle el pequeño dulcito al padre de familia cosas pequeñitas que capturen su atención pequeñas cápsulas si usted quiere trabajar videos con el padre de familia medio segundo un minuto medio minuto perdón un minuto más que suficiente para que el padre de familia se enganche para que le capture la atención más adelante posiblemente podrá subir a tres minutos lo máximo cuatro híjole ya llegando al límite pero si usted ya pasa de cuatro minutos a ninguna generación le va a ser atractivo ni siquiera a los baby boomers entonces vamos escalando poco a poco pequeñas cositas que le capturen la atención y usted me puede decir que le podrían capturar la atención imágenes ya lo vimos las fotografías le llaman muchísimo la atención a los padres de familia de la misma manera los micro videos le llaman la atención la otra cosa que también le pueden capturar la atención son los micro testimonios y hablo de micro todo en micro pequeñito micro testimonios a micro videos imágenes que puedan ser para ellos también las infografías le pueden capturar mucho la atención entonces en ese sentido todo en pequeñito en la medida que lo voy enganchando y que yo voy viendo el mayor nivel de visitación a las redes me puedo ir ampliando un poquito más pero de entrada vamos a comenzar con un pequeño dulce muy bien en cuanto a comunicación te voy a unificar también dos preguntas es oportuno colocar cuotas en los medios de comunicación y preguntan también si es necesario cambiar el brief debido a la pandemia ok bien todos los briefs han tenido que cambiar ¿por qué? porque usted y yo vamos a buscar que nuestros hijos estén seguros en nuestros centros educativos entonces vamos a tener el primer punto en cuanto a los briefs que voy a buscar como padre de familia es ¿qué tan seguro va a estar mi hijo en ese centro educativo? entonces ¿debo de darle esa seguridad al padre de familia? claro que sí tengo que dársela siempre y cuando no sea eso de lo único que le hable ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado porque no podemos perder nuestro enfoque de proyecto educativo nosotros estamos ahí para trasladar para comunicar un proyecto educativo no solamente para hablar de seguridad entonces dentro del proyecto educativo voy a incorporar la parte de seguridad para que papá mamá abuelito tío se sientan seguros de que su hijo va a estar bien dentro del lugar y la otra pregunta está relacionado con el tema de QOT eso va que si la tengo que publicar o si tengo que colocarlas bien esto va a estar muy relacionado con la visión de la institución o del centro educativo hay centros educativos que ya tienen dentro de sus códigos dentro de sus normativas la no publicación y la comunicación jamás va a ir en contra de ello entonces vamos a manejarlo acorde al código de conducta que tiene el centro educativo y alguien me puede decir no pues nosotros ni tenemos ningún código de conducta entonces es una decisión que también van a tener que tomar ¿qué es lo que normalmente se utiliza en actualidad? que usted tiene una facilidad de retroalimentar al público y cuando usted me pide la información yo le mando la información personalizada a Vanessa directamente que fue la que me la pidió no la hago pública a los demás ahora esto tiene sus pros y tiene sus contras ¿cuáles los pros? Vanessa se siente contenta porque le he contestado con rapidez y con eficiencia pero los contras son que todos los demás que vieron el comentario de Vanessa se preguntan ¿y entonces por qué no lo hacen público? eso es lo que se están preguntando todos los demás y esos demás pueden estar empezando a hacer comentarios que me pudiesen hacer daño entonces ¿qué debo de tener? quien maneja las redes en ese sentido tiene que estar muy rápido tiene que ser muy tiene que tener muchísima rapidez para contestar en el momento una publicación general y justificar por qué no es como por ejemplo podría ser que hay un análisis de casos que se realiza para cada uno de los estudiantes o para cada uno de los prospectos y con eso ya evito cualquier comentario pero eso tiene que ser rápido y no puede ser solamente lo común que estamos viendo ahorita en redes y que lo hacemos por desconocimiento como Vanessa le hemos contestado por inbox eso lo que genera es más problema y más comentario es al contrario hay que aclararlo con una aclaración muy sutil muy de relaciones públicas y posteriormente contestar a Vanessa para que ya todos los demás se queden tranquilos pero la transparencia en las redes es fundamental muchas gracias ahora con respecto a páginas web vamos a ver si aquí te logro enlazar porque hay quien pregunta ¿qué debe llevar una página web? imagino que por lo menos lo básico ¿verdad? quieren conocer pero hay un comentario muy interesante también de una persona que dice que tuvo un importante éxito con un aumento del 32% de matrícula en campaña por Facebook entonces pregunta si vale la pena desarrollar la página web ahí te dejo las dos ok sí bueno depende para que usted quiera la página web la página web no es para comercializar la página web me genera identidad de marca la página web es la casa o sea yo siempre lo pongo de esa manera la página web es como su casita ahí tiene usted su imagen entonces usted tiene una casa a la cual resguardarse y llegar noche tras noche de la misma manera funcionan las páginas web entonces lo que debo de tener y lo que no puedo olvidar es que la página web no me va a eximir a que trabaje con las redes sociales no es cierto es un complemento a lo que voy a tener es articular las redes sociales a la página web ahí sí lo voy a tener articulado pero no voy a dejar de llegar a casa en la noche siempre va a estar vinculado incluso en la actualidad hay diferentes metodologías que hemos utilizado incluso hasta para hacer pagos a través de la página y que es fabuloso poder trabajarla dentro de la misma pero recuerde es su casa y la casa no quiere decir que todo el día usted pasa 24 horas dentro de la casita sale de la casa va a un lugar determinado ese lugar puede ser Facebook ese lugar puede ser Instagram o cualquiera de las diferentes redes que usted puede utilizar acorde a su público objetivo pero solita no funciona tiene que ser conectada con otro es más aquí es donde las comunicaciones se van a ir no solamente online sino que también se van a ir a nivel presencial ¿por qué? porque cuando usted está en línea directa dando clase como docente también está comercializando la marca ahí lo estamos trabajando de la misma manera entonces todo es una articulación de elementos el guión que manejemos el script que ustedes decían que manejemos en la clase de la misma manera va a estar vinculado con el proceso de comunicación por eso es importante que todos nos formemos para ello muy bien creo que esto responde a varias preguntas habían varios por ahí que preguntaban que si tenían un blog que hacían con las redes ¿verdad? entonces aplica ¿verdad? si estamos hablando del blog de las redes perfecto entonces ahí está la respuesta todos somos familia Vanessa aquí todos son parte de la familia y toda la familia vive en una casita que es la página web listo listo muy bien me gusta dice ¿qué hacer cuando existe el problema de que no tienen internet disponible ya que casi todo se basa en temas en línea? ok no tiene internet disponible el centro educativo o los públicos sumo que son los padres de familia ¿verdad? que es a los que les debe llevar la información bien maravilloso esos son los casos de los cuales estaba hablando cuando les decía offline u online ¿qué hago? combínelos ningún problema es que vea el hecho que la tendencia de las redes o la tendencia en línea en la actualidad sea tan fuerte no nos exime a pensar en los públicos que no que no tienen acceso y tenemos siempre públicos que no tienen acceso si no tengo acceso y solamente tengo por ejemplo whatsapp con los padres de familia y los padres de familia puedo darle un mensaje corto estoy hablando de mensajes cortos sin agobiarlos o sea estoy hablando de un mensaje a la semana un mensaje a los 15 días pero que me lleve a saber Vanessa ¿estás bien? Vanessa te aprecio mucho Vanessa te mando un abrazo donde me diga que yo estoy sacando algo para Vanessa donde me esté llevando a tener esa dirección exacta con Vanessa y Vanessa se sienta conectada conmigo si yo lo hago permanentemente con Vanessa sin que ella sin necesitar algo de Vanessa les aseguro que cuando usted necesite algo de Vanessa Vanessa va a correr hacia usted de eso se trata con los padres de familia esa conexión es permanente no solamente cuando necesito dar a conocer una información eso es publicación eso es otra cosa distinta publicar información es una cosa establecer conexiones es una red de permanencia entonces grupos de whatsapp pueden funcionar si estoy realizando clases y las clases en las clases son en línea también pueden funcionar los pequeños tips que podemos dar dentro de las clases para los padres de familia por ejemplo un día de estos veía a un niño decirle hacerle una notita a papá y a mamá donde decía papá mamá gracias por cuidarme en esta pandemia y yo decía y de dónde sacó un niño tan pequeño eso cuando apenas puede escribir ¿quién creen que se lo orientó? y el padre sabe que se lo orientaron pero entonces el padre guarda una conexión y dice miren lo que le están enseñando en el colegio a mí claro valora que se lo hizo el hijo pero conecta amigos y amigas conectemos no necesariamente si no tengo conexión en línea hágalo offline no hay ningún problema eso jamás va a pasar muy bien preguntan también qué tan recomendable es realizar encuesta para obtener información y poder crear sistemas de enseñanza acorde a las necesidades ok totalmente tenemos que saber qué es lo que el público está diciendo ahora en marketing hay una palabra o una frase que utilizamos y es que necesitamos saber qué la persona piensa qué la persona siente y qué la persona quiere en muchas oportunidades estas cosas no me las percibe una encuesta porque yo le puedo preguntar por ejemplo a Vanessa ay Vanessa le gusta el sorbete de chocolate y Vanessa me dice ay sí me gusta porque me vio la cara de emoción con la que yo le dije que me gustaba el sorbete de chocolate entonces Vanessa me dijo eso por compromiso pero cuando yo identifico lo que Vanessa piensa y lo que Vanessa siente y me voy más atrás o más adentro perdón de lo que Vanessa está pensando y lo que Vanessa está sintiendo es lo que en marketing llamamos los insights de los clientes esos insights de los clientes es lo que nos interesa descubrir de su público que su público piensa de usted sin compromiso yo siempre digo en cuatro paredes donde nadie lo ve que piensa de usted eso es lo que necesitamos trabajar entonces encuestas fabulosas pero combínalas con insights cómo va a sacar los insights a través de redes si lo quiere hacer en línea más económico de ahí puede sacar los insights por ejemplo Sandra ¿puedo hacerte aún las últimas tres preguntas? con gusto porque como hay gente que ya tiene que ir saliendo porque alguna sesión etcétera les estoy colocando en el chat la encuesta de satisfacción del evento aquí al registrar ustedes sus datos tomamos su participación de esta última de este último seminario para poder revisar las cuatro participaciones y enviarles también su diploma ¿verdad? les vuelvo a comentar que sí la otra semana vamos a estar enviando es indiferente que hayan entrado a una o dos pero con una que ustedes hayan ingresado sí les vamos a estar enviando las seis grabaciones y todas las presentaciones ¿verdad? así para que estén tranquilos en esa parte veo por ahí una manita levantada recuerden que aquí no activamos micrófono pero con gusto pueden mandar la pregunta al chat y Eduardo Mantamoros les estará resolviendo muy bien entonces la siguiente pregunta es ¿hay que tener una persona a tiempo completo para el manejo de redes? ok maravilloso me encanta esa pregunta cuando nosotros decimos hay ocho o nueve redes que manejar la emoción nos dice abramos nueve cuentas el desafío viene en darle seguimiento a cada una de ellas y es que solo eso eso es un trabajo diferente ¿no? entonces quiere decir que yo debo de habilitar el número de redes que yo voy a poder manejar no hay nada más desagradable que ingresar a una red hacer una consulta y en la parte de arriba dice Patricia contesten un promedio de una semana yo digo de aquí a una semana que me conteste mejor ya ni le pregunto pero entonces debo de incorporar el número de redes que yo pueda manejar entonces es importante habilitar mis redes sociales si es importante habilitarlas pero habilitar el número de redes que pueda manejar si yo determino que mi centro educativo necesita manejar diferentes redes y que eso es un trabajo que tiene que hacer a tiempo completo alguien es un costo que yo debo de incorporar sin embargo si yo no tengo la posibilidad de poder hacer esta inversión vamos paso a paso defina primero cuál es la red que más puede utilizar haga algo sencillo pregúntele a su público es fácil mire si al final para eso no puede funcionar una encuesta pregúntele qué tipo de red es la que más utiliza la que más le despunte comienza con esa porque de lo contrario se va a agobiar usted y va a agobiar a su público cuando no tenga la atención inmediata en la actualidad la gente no quiere que le contesten a las 24 horas las investigaciones actuales han denotado que hay un promedio de 12 minutos para poder que la persona espera que le deben de contestar solo cuente usted el tiempo si usted no le puede contestar en 12, 15 minutos porque es con rapidez que quiere la respuesta entonces vamos paso a paso escalemos son peldaños no llegue de una vez al último peldaño vamos poquito a poco muy bien y te lanzo de una vez las últimas dos preguntas que entraron hace unos minutos la primera es cuál es la diferencia entre sitio web y landing page es la primera y la siguiente es preguntan qué tan efectivo sigue siendo el marketing por televisión ok bien marketing por televisión depende del público al que voy a ir ya les mencionaba el ejemplo de este centro educativo que era de un pequeño territorio y que se iba a los niños y jóvenes de ese territorio y por supuesto no tenía ningún sentido invertir en un plan de comunicación que le iba a llevar a nivel nacional es una inversión votada entonces ahí va a depender va a depender mucho del tipo de público al cual usted esté lleno diferencia con página web esto va a depender o mejor dicho va a denotar de las demandas que tenga de mi público objetivo cuando yo tengo una página web en la página web yo puedo almacenar incluso o puedo tener hasta los pagos de que me están haciendo en el centro educativo puedo tener vinculado hasta las mismas herramientas que estoy utilizando para poder trabajar la parte de comunicaciones y una página me va a permitir ser solamente un depositorio de información o dinamizar la información entonces eso va a depender de qué tanto yo lo quiera trabajar o yo lo esté trabajando hay empresas y hay centros educativos que no tienen una página web pero si tienen medios de comunicación bien trabajados entonces si eso es lo que le demanda a su público que esté con eso eso es lo que usted requiere perfecto Sandra hemos llegado ya entonces al final agradecemos mucho el tiempo que nos has dado no solo el tiempo sino todas las enseñanzas que hemos recibido de ti como sigues viendo pues la gente está mandando saludos y pues están muy agradecidos de parte de Editorial Santillana nosotros también Guatemala y Honduras nos unimos para darte las gracias por este tiempo de atender con excelencia a nuestros clientes que son muy importantes para nosotros queremos desearles queridos directores mucho éxito creemos en el trabajo que están haciendo sabemos que no ha sido fácil sin embargo ustedes se han venido transformando se han puesto al frente de sus equipos han hecho lo que les corresponde y aún muchas cosas que tal vez no nos tocaba antes hacer por el bien de su comunidad educativa así que sigan adelante Santillana como siempre es un aliado que está con ustedes en la educación y vamos a seguir estando les mandamos un fuerte abrazo y estén atentos a su correo para recibir la información yo vuelvo a dejar aquí el mío por si hay algún problema con algún material o tienen duda ahí por el día miércoles que ya tendríamos que haber finalizado el envío y alguien no recibe puede escribirnos para que podamos apoyar muchísimas gracias Sandra te mandamos un fuerte abrazo allá al salvador y esperamos tenerte otra vez un abrazo para todos ustedes y que tengan una excelente semana no tengan miedo a hacer las cosas diferentes al contrario tengan miedo a hacer cosas iguales que los demás muchas bendiciones para todos un fuerte abrazo gracias Sandra un abrazo te cuidas hasta pronto saludos a todos un abrazo ¡Gracias!